¿Qué es el curso de acueductos comunitarios? ¿Qué es el curso de acueductos comunitarios? Estos acueductos representan muchos de los problemas que enfrentan los acueductos comunitarios, entonces pensamos que va a ser un curso-taller muy interesante, va a tener un enfoque muy práctico, por eso lo llamamos curso-taller, no es solamente un curso donde va a haber un profesor que da una cátedra, sino que es un taller práctico donde vamos a interactuar entre todos y entre todos los gestores de los acueductos comunitarios, vamos a compartir las experiencias y a tratar de identificar estrategias de fortalecimiento de los acueductos.